Os damos la bienvenida de vuelta. Ya estáis otra vez aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido todos esos contenidos que hoy os teníamos preparados? A mí me han encantado los microorganismos. ¡Qué cosa más alucinante! Es que los microorganismos son la leche, seres microscópicos, unicelulares, compuestos únicamente por una célula. Y sin embargo, responsables de procesos tan importantes como convertir la leche en queso o el mosto en vino. Pero son tan pequeños, tan diminutos, que no fue hasta el año 1675 que los pudimos ver. Gracias a la invención del microscopio. Gracias a Anthony van Leeuwenhoek, que construyó el primer microscopio. Y gracias a eso vimos esos organismos microscópicos. Pero es verdad que Anthony no pudo relacionar el hecho de que estos organismos hiciesen procesos como la fermentación de la leche o del mosto. Tuvieron que pasar muchos años hasta que llegamos al siglo XIX, donde ya sí, Luis Pasteur pone las bases sobre la mesa. Y dice que estos microorganismos son responsables de procesos como la fermentación, pero también que algunos de ellos son responsables de ponernos malos, de causarnos enfermedades, que hay microorganismos patógenos. Bueno, pues ya que hemos aprendido tanto de microorganismos, nuestro reto va a ir por ahí. ¿Estáis a punto en casa? Elena, ¿te atreves? Yo estoy preparada ya. Vamos a convertirnos en criadores de microorganismos. Vamos a hacer crecer los microorganismos que viven a nuestro alrededor de forma segura. Lo primero que tenemos que hacer es prepararles el medio de cultivo. Vamos a necesitar un medio de cultivo líquido en el que podamos disolver ahí un montón de nutrientes y que después ese medio se solidifique para hacer crecer ahí los microorganismos. ¿Y qué vamos a usar? Gelatina. Gelatina. Con polvo de toda la vida que se prepara. Bueno, pues ya lo veréis, coges las instrucciones y ponéis la gelatina en un cazo. Le añadís pues un poquito el agua caliente. Ya le estoy liando. Un poco de agua caliente. Mira, si es que soy muy cuidadoso yo en la cocina. Y cuando tienes el agua caliente y esto empieza a hervir, es el momento de añadirle los nutrientes. Sabéis las pastillas de concentrado de caldo, que puede ser de caldo, de pescado, de carne, de verduras, de lo que queráis. Pero esto le aportará un montón de grasas. Ahí, perfecto. Lo echáis y lo disolvéis. A que no se nos olvide también añadirle un buen montón de azúcar. Ahí, sí, para que tenga comida. Y entonces esto lo vamos a calentar, lo calentamos, que hierva ahí, chupi, 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 chupi. Y cuando ya ha hervido, se ha disuelto toda la gelatina, entonces lo ponemos en unos recipientes, en muchos recipientes, así iguales y perfectos. Ahora está líquida. La pondremos en la nevera y ahí solidificará. Porque la gelatina está producida, está compuesta principalmente por proteínas. Y aquí la tenemos. La gelatina está dura. No cae. Y ahora que tenemos nuestro medio listo, es momento de sembrar los microorganismos. Eso sí, para sembrarlos los tenemos que recoger. Y tenemos que recogerlos asegurándonos de que nuestra herramienta esté estéril, limpia de microorganismos. Para asegurarnos que los que traemos aquí son los que nosotros hemos recogido. Podemos usar un bastoncillo de limpiar las orejas, que esterilizaremos. O podemos construirnos nuestro propio bastoncillo. Podemos coger un palo de estos, de los pinchos morunos, incluso un lápiz que tengamos por casa, un poco de algodón, lo pegamos con celo. Cogemos alcohol de farmacia, mejor si lo ponemos en un difusor de estos, etanol, un poco de alcohol de farmacia, y se lo echamos así. Y ahora sí, podemos pasar el algodoncillo por los lugares que queramos. Pues lo podemos pasar por nuestras manos limpias, o las manos sucias, después de lavarlas con agua, con jabón, para ver qué tipo de organismos tenemos ahí. Podemos pasarlo por tus orejas, Uriol, o por algunos lugares de la casa donde sospechemos que puede haber microorganismos. La tierra que hay en una maceta, pues vamos a ver si hay ahí microorganismos. Ese rincón de casa donde siempre hay pelusillas, pues vamos a ver también. O no sé, quizá el pomo de la puerta o el teclado del ordenador. Claro que sí. Además, habría que pasarlo por la tecla del espacio, que es la que más se utiliza y más bacterias se acumulan. Lo pasamos por ahí, perfecto, muy bien. Bien, y sembramos los microorganismos que hemos conseguido, los sembramos. Tapamos con papel film, papel de este transparente, plástico transparente, con unos agujeritos para que respire, y lo dejamos durante una o dos semanas a temperatura ambiente, que vaya creciendo. Y después vamos a observar cosas como las que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí vemos que han crecido algunos hongos, podrían parecer, ¿verdad? Tenemos esa manchita verde. Esto es una muestra que hemos pasado por nuestras manos sucias, y por eso han crecido... ¡Ay, ay, ay! ¡Esas manos, esas manos! Y este de aquí, donde nos ha crecido... Bueno, microorganismos de toda forma y color, es el que hemos pasado por el teclado del ordenador. ¡Madre mía, qué asco, por favor! Bueno, ahora os vamos a dar algunos trucos, algunas pistas para que esto os salga muy bien. Recordad que el medio de cultivo debe llevar nutrientes para ayudar a que crezcan bien esos microorganismos. Recordad también que debe ser un medio sólido, es decir, que la gelatina tiene que gelificar. Así que después de echar la gelatina en los vasitos, rápidamente al frigorífico, para que gelifique y se quede bien sólido. Y después ya lo podemos sembrar. Y cuando cojamos las muestras, acordaos de esterilizar muy bien los palitos que usamos con un poco de alcohol, y utilizar un palito por muestra, uno, ¿de acuerdo? Y luego todo lo que tengamos cuando hayamos acabado con ello, lo tiramos a la basura sin tocarlo directamente, y después lo lavamos todo muy bien con un poquito de lejía para asegurar que no queda nada. Y hasta aquí nuestro reto de hoy. Esperamos que descubráis muchos microorganismos en principio invisibles. Y recordad que nos vemos el próximo viernes para seguir disfrutando con mucha más ciencia.